¿Qué grandes misterios y secretos se esconden detrás de todos estos textos conocidos como apócrifos? Los rollos del mar muerto, los evangelios apócrifos, el evangelio de Judas, el evangelio de Magdalena, el libro de Enoch y los ángeles caídos, cristianismo secreto y libros prohibidos. Te invito a que tomes este curso vía Zoom con Juan Miguel Zunzunegui. Ocho sesiones los martes a las 7 de la tarde de la Ciudad de México. Ocho sesiones en vivo por Zoom. Cada una de ellas queda grabada una semana para que la puedas volver a ver y repetir o ver en cualquier otro momento si no la puedes tomar en vivo. En cristianismo secreto y libros prohibidos hablaremos de un periodo de unos 600 años, desde la muerte de Alejandro Magno hasta el emperador Constantino. Desde que se empiezan a generar las antiguas religiones misteriosas en torno a Isis, en torno a Mitra, en torno a Hermes, Trismegisto, todos los cultos místicos antiguos misteriosos de tiempos helenísticos se van agrupando, se van sincretizando dentro del cristianismo. Hubo muchas corrientes conocidas después como cristianos gnósticos que recogieron todos los secretos de la antigüedad y que los escribieron en sus propios textos, como el de Judas, como el de Magdalena, como el de Tomás. Textos que resguardan los grandes misterios del mundo antiguo y que fueron prohibidos por la iglesia católica del emperador Constantino en el año 325. En cristianismo secreto y libros prohibidos haremos este viaje de 500 años a través de estos misterios de la antigüedad para comprender cómo fueron recogidos y de alguna manera resguardados en los textos que el cristianismo declaró prohibidos. No te pierdas este curso vía Zoom. Inscríbete en www.zunzunegi.com.mx Cristianismo secreto y libros prohibidos.